La propuesta de hoy es hablar de un tema que nos llega a todos, o lo sentimos todos, o algunos, y es el tema de la vejez. ¿Qué es un viejo? ¿Qué es un anciano? ¿Qué es la tercera edad? Son palabras que se usan permanentemente y nos encontramos frente a algunas disyuntivas. Yo tengo la suerte de conocer gente de ochenta y tantos años, con plena lucidez mental, con plena actividad, en donde siempre se han destacado y se siguen destacando. Pero por ahí me encuentro con algunos amigos que después de los sesenta y pico de años se jubilaron y empiezan a derrumbarse. Y entonces se me ocurrió que podía ser interesante conversar de esto, porque esto hace a usted, a su familia, a la mía, los viejos a los que uno admira y los viejos a los que uno le molesta. ¿Le gusta el tema? Bueno, piénselo porque vaya confrontando lo que vayamos conversando esta mañana, en este programa, con dos médicos. Dos médicos que tienen una larguísima y destacada actuación en sus propios ámbitos de actividad. El doctor Ignacio Katz, que es doctor en medicina, y que una larga actuación en distintos hospitales, en distintos sectores de la política sanitaria. Y el doctor Miguel Márquez, que es médico psiquiatra. Y usted dice, ¿por qué un médico psiquiatra? Ya lo va a escuchar. Bueno, además tiene anécdotas sabrosísimas, porque su actividad lo lleva a resolver muchísimos problemas de gente que se traumatiza, yo no sé si el término es adecuado, cuando piensa en que es viejo. O piensa que, caray, ¿cuándo me va a tocar a mí que mis amigos se están muriendo? Verbe pausa y entramos en esto. Señores, la introducción la hice yo. El programa ahora es de ustedes. Yo quisiera, de todas maneras, seguir el camino que marcas en tu programa. Y empezaste con el comentario de quién es viejo. Y para eso hay que asumir de que viejos somos todos, porque todos pretendemos llegar también a la vejez. Pero tenemos que diferenciar eso del envejecimiento, porque el envejecimiento es un proceso. Es un proceso biológico, más allá de ser psicológico, como Márquez luego lo va a marcar, o social. Y en el envejecimiento o en la vida biológica de un hombre se ve que empieza, se desarrolla plenamente y crece hasta alrededor de los 27 años, 25 años. Y se considera que a partir de ahí es su mayor capital biológico lo llega a alcanzar a esa edad. A partir de ahí debe administrarlo. ¿Qué quiere decir su mayor capacidad biológica? Es decir, su capacidad física en su totalidad. En su totalidad inclusive de asociación mental, de la gimnasia que hacen sus propias células, compongan estas, sus músculos o su mismo cerebro. Y a partir de ahí, lo que aparece, según las formas de vida, las formas de educación, las formas de nutrirse, las formas de vivir, empieza a administrar ese capital biológico. Que según las leyes de la biología debería durar más o menos el tiempo de crecimiento por 5 o por 6. Ese sería el máximo que da. Por lo tanto, el hombre debería estar viviendo... 27 por 5 o por 6. Claro, serían 125 años o 110. Quiere decir que a partir, el no llegar, es por los impactos o el mal uso o el contexto que lo ha obligado a reducir ese potencial. Creo que esto es importante, Margar. Y siguiendo esa misma línea, es obvio que el envejecimiento es un proceso que empieza muchísimo más temprano de lo que uno pensaba. El envejecimiento arterial precoz que los descubrimientos actuales han puesto en evidencia. Pero, si nos vamos de los tecnicismos, una mirada optimista diría que cada mañana al despertarnos tenemos dos alternativas. O somos un día más viejo o estamos muertos. Y pareciera que ser un día más viejo no es la peor de las alternativas. Pero eso sí es que estamos un día más viejos. Y se envejece durante toda la vida, como se decía recién, pero se envejece más a partir de un determinado momento. Y yo creo que a eso es lo que te hacías referencia. ¿Qué pasa después de los 60 y de los 65? Que es el momento en el cual, en muy breves palabras, yo diría que empieza una etapa en la que el predominio de las pérdidas es notable. Porque todo esto de lo que hablábamos de las incorporaciones es una historia de las pérdidas. ¿Y qué perdemos? Se pierde aferencia y eferencia social, se pierde contacto con familiares y con amigos que no están, no están más lejos o se ha perdido el contacto. Se pierde independencia, se pierde autonomía. A veces esa independencia y esa autonomía dependen de enfermedades físicas o de malestares o de dolor o de discapacidad y eso complica enormemente el cuadro. Se pierde sensorialidad, se pierde audición, se pierde visión, se pierde el contacto sensorial con el entorno, se pierde económicamente en la mayoría de los casos. Se pierde poder, se pierde actualidad, se pierde vigencia, mucho más al ritmo en el que los tiempos actuales te obligan a estar actualizado. Es imposible hoy estar actualizado al nivel que se podría estar no más de 20 o 30 años atrás. Se pierde control, se pierde movilidad, se pierden perspectivas. Creo que es una etapa, vamos a usar el término que usaste al principio, traumatizante, desde la perspectiva de las pérdidas. Y me parece que eso es objetivamente un hecho que hay que tener en cuenta. Ahora, frente a esto, yo veo una contradicción. Porque, por un lado, se era viejo 30 o 40 años, o 50 años atrás, a una edad determinada. Y sin embargo, se está dando el proceso en todo el mundo de que las capacidades se dan y hay un alargamiento de la vida útil de la gente, en general, por lo menos. Entonces, hoy tenés personas de 70, 80 años que están perfectamente bien. A lo que Miguel se refiere es a las pérdidas, y las pérdidas fundamentalmente biológicas, y uno puede agregar cómo se pierde elasticidad, por ejemplo. Pero una cosa son las pérdidas que van marcando la biología, y otra, las pérdidas que marcan el contexto que están más allá de él. Y el hombre, generalmente, en Argentina, hoy, si llegamos a este país, tenemos una masa de mayores importantes, que representan el 13, el 14% de esta población. Pero, por ejemplo, entre todas esas pérdidas, tenemos que saber que el 20% de nuestros mayores vive solo. Que el 2,3% de la población vive en hoteles o en pensiones. Es decir, que tenemos 77.000 personas viviendo en geriátricos. Y cuando decimos, ¿qué está perdiendo? Ha perdido, sí, lo que viene de relatar Miguel, pero también ha perdido su inclusión dentro de la sociedad. La marginación, fundamentalmente, a partir de un elemento que es el...